Música Bienita hermosa, linda más que cielo Como los campos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, que no vas y dale dos Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Siento tantas ganas de contigo platicar Música Yo mi chiquitita, que no vas y dale dos Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Música